La cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre que permite nombrar a las personas atentas y educadas. Veamos la siguiente situación. Mira Alcáñez, necesito un disco, pero que me lo busques para allá. Cuando una sociedad abandona los buenos modales, el efecto acumulativo de estas agresiones aumenta el estrés y afecta el bienestar total de la persona, la salud, las relaciones humanas y la paz mental. Incluso se ha probado que la rudeza y falta de cortesía en el trabajo afectan la productividad. Veamos el cambio positivo. ¿Sí? Permiso. ¿Cómo estás? Quería que me amanecieron. Hola, buenos días. Fíjate que voy a necesitar un disco, pero me urge, amor. Tal vez me lo buscas. ¿Con gusto? Con gusto. Necesito una bolsita. Por favor. Gracias, oíste, amor. A la orden. Bueno, bye. Hola, muchachos. Buenos días. Hola, muchachos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me hiciste? Bien, gracias, Mario. Estamos muy bien. Bien, amigos. Bien, gracias, Mario. Si deseas tener más éxito del que ya tenés, dedica algún tiempo a actuar con amabilidad en el trabajo. No necesitas mucho tiempo para sonreír y saludar. Don Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el trabajo? Tranquilo, todo tranquilo. Muy bien. Me alegra, don Felipe. Me alegra bastante. Oíme, la muchacha es nueva. ¿Ella? Sí. La conocí. ¿No? No sé si estás en la mesa, para que no se sienta ya, no sé, extrañido, distanciado. Está bien. Claro que sí, vamos a llamar. Sí. Con permiso, ¿cómo están? Bien. ¿Y vos qué tal? Bien, gracias a Dios. Bienvenida, sos nuevo, nos dijeron. Sí, gracias. ¿En qué área estás? En real. Ah, qué bueno. Que la llave, don Felipe. Tenemos a alguien nuevo en el canal. ¿Y usted cómo se llama? Linda. Sí, es Lita y yo, Felipe. Para vivir en armonía y sin estrés, tener mejores relaciones, funcionar mejor en el trabajo y disfrutar más de la vida, es esencial desenvolvernos en un mundo donde imperen el respeto y la consideración. ¡Qué barbaridad, fíjense! ¡Qué barbaridad, fíjense! Sí, de ahí, a mí, a mí, me la cuesta ni nada. Con imágenes de Cristian Pérez y Flavio Ovando, para De Sol a Sol, Jacqueline Saledón. ¡Gracias!